Hola, ¿qué tal? Ya estamos en un nuevo video. Hoy te voy a enseñar a preparar un café antibalas práctico y muy rápido. Primero que nada, ¿cuáles son los beneficios del café antibalas? Bueno, te aporta mucha energía, el café de por sí es algo que todos consumimos en la mañana para estar alertas, más despiertos, pero con los ingredientes que le vamos a agregar va a ser todavía mucho mejor. Pero la verdadera pregunta aquí es, ¿el café antibalas, si lo has escuchado por ahí, realmente ayuda a bajar de peso? Bueno, pues te voy a responder estas dudas y lo vamos a ir preparando. Bueno, hay muchas formas de realizar el café antibalas o café keto, como muchos lo conocen, pero yo lo voy a realizar de esta manera por lo práctico. Vamos a colocar, me gusta colocar un poco de agua, que esté bien caliente, eso sí es importante. Primero voy a agregar las grasas. Como puedes ver, tengo aceite de coco, que como te mencioné en el artículo, en el video pasado, tiene muchos beneficios para nuestra salud. La verdad es que es muy saludable, nos da energía, tiene proteína, nos ayuda hasta la digestión. Entonces, pues si lo empiezas a consumir, sería muy bueno para tu dieta. Normalmente agrego una cucharada, pero es a tu gusto, o sea, tú lo puedes ir probando, ir modificando, ir viendo qué tanto te va gustando, ya es opcional. Puedes agregar una o dos cucharadas, yo en este momento voy a agregar solamente una. Eso sí, para el aceite de coco sí te voy a recomendar que sea orgánico. Ya habíamos hablado sobre el orgánico, la importancia de que el producto sea orgánico es que nos garantizan que desde la cosecha no intervino ningún químico. Entonces, eso sí, en el aceite, sí por favor, consíguelo orgánico. Para la mantequilla, claro, te sugieren que obviamente todos los productos de preferencia lo sean, sean todos orgánicos. Pero bueno, a veces está algo complicado conseguir una mantequilla totalmente orgánica. En este momento yo voy a utilizar esta. Es importante que sea mantequilla, no margarina, tiene que ser mantequilla. Recordemos que la mantequilla es de origen animal, la margarina es de origen vegetal. Entonces vamos a agregarle proteína a nuestro café. Entonces es bien indispensable que sea mantequilla. Aquí sí no puedes cambiar y no puede ser margarina. Puede ser la marca que tú gustes, la marca que consumes, que te guste, pero que sea mantequilla. El café. Obviamente, si tú eres de las personas que consume el café de grano, pues mucho más rico. Vas a ver todavía mejor. Si es orgánico, como te menciono, mucho mejor. Pero si no lo tienes, no pasa nada. Puedes comenzar usando el café que tengas en casa, el café que desayunas todos los días. En este caso yo voy a usar café soluble. También el café es totalmente a tu gusto. Si te gusta bien cargadito o lo prefieres más suave, eso ya depende de ti. Como te digo, es importante que el agua esté caliente. En este caso, como yo lo estoy preparando totalmente manual, pues sí es importante que el agua esté bien, bien calientita para que se integren bien los ingredientes. Se disuelva súper bien todo. La otra forma de prepararlo es que coloques todos estos ingredientes que yo estoy poniendo en una licuadora. Obviamente se van a integrar mucho mejor. En mi caso, la verdad es que lo prefiero así porque me gusta tomarlo súper calientito. Entonces, bueno, esta es mi forma de realizarlo. Entre sus grandes beneficios es que normalmente cuando despiertas y ingieres algún alimento, pues sueles romper a lo mejor el ayuno. Con esto te informo que no rompes tu ayuno. ¿Y por qué nos ayuda a bajar de peso? ¿Realmente nos sirve o no? Esa es como que la pregunta. La razón por la que sustituir esto por lo que normalmente desayunas te ayuda a bajar de peso es porque le estamos aportando antioxidantes en el café. Le estamos aportando proteínas, tanto en la mantequilla como en el aceite de coco. Además, recuerda que el coco es un aceite muy fácil de digerir. Entonces, sí te ayuda a bajar de peso y si lo comparas con un desayuno convencional, que no sé, acostumbras tu café negro o tu café con leche, con unas galletas, con un pan, bueno, hasta con un tamal, bueno, va a ser obviamente una diferencia enorme. No vas a tener saciedad, no vas a necesitar consumir nada. O sea, con este café, por eso lo llaman antibalas, con este café estás listo para empezar tu día lleno de energía y obviamente todo esto con el tiempo se va a notar en tu peso, en todo, todo, todo. Pues aquí quedó nuestro café antibalas. Digo, a lo mejor el aspecto te saca un poquito de onda, pero deberías de animarte a probarlo. Sabe muy rico. Mi recomendación es que no lo endulces, pero ya es cuestión de gustos. Entonces, suponiendo que sí lo vas a endulzar, pues yo te recomendaría que fuera con stevia, para no agregarle azúcar a esto. Dime qué te pareció, te animas a probarlo, si te latió, escríbeme en los comentarios, ya sabes, dale like al video, compártelo y dime de qué otro tema te gustaría que habláramos. Esto va muy de la mano con el ayuno intermitente, con la famosa dieta keto y si gustas podemos enfocarnos en hacer un video también relacionado con eso, ya que no solamente está de moda, sino que está comprobado los beneficios a nuestra salud siguiendo ese tipo de alimentación. Así que espero tus comentarios y hasta el próximo video.